Hoy en mis pimienta vamos a preparar unas coquinas al ajillo. Las coquinas, también llamadas tellinas o tellerinas, son unos moluscos bivalvos típicos del sur de España y son una auténtica delicia. Son una opción genial para el aperitivo o el picoteo y si os gusta el marisco os aseguro que os vais a chupar los dedos. Además son muy fáciles y sencillas de preparar. No me enrollo más, id corriendo a la cocina que nos ponemos a cocinar. Hola a todos, mi nombre es Elena y os doy la bienvenida a mis pimienta. Como siempre os digo los ingredientes de la receta de hoy y nos ponemos a cocinar. Para esta receta vamos a necesitar coquinas que pueden ser frescas o congeladas, yo tengo 250 gramos, 3 o 4 dientes de ajo, 1 o 2 guindillas cayena, esto es opcional, perejil fresco y aceite de oliva. Antes de ponernos a cocinar os cuento que para esta receta podemos usar coquinas frescas o como es mi caso congeladas, ya que por la zona por donde yo vivo es súper complicado encontrar las frescas. En caso de ser frescas, antes de cocinarlas deberéis sumergirlas en agua fría con sal durante aproximadamente una hora para limpiarlas bien. Si son congeladas hay que dejarlas en la nevera unas horas para que se descongelen. Respecto a la cantidad adaptadla en función del número de comensales que seáis y por supuesto de vuestro presupuesto. Yo tengo 250 gramos pero os aseguro que si me ponéis delante un kilo, vuela. Las tallinas son como pipas y una vez empiezas a comer no puedes parar. Aclarado esto nos ponemos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer en la receta de hoy es pelar los dientes de ajo y después los picaremos lo más finamente posible. Mientras hago esto aprovecho a pedirte que si este vídeo te ha gustado, te suscribas al canal y me dejes un like. Tu apoyo es súper importante para que puedas seguir creciendo y creando vídeos de cocina como este. A continuación ponemos una sartén o una cazuela pequeña baja al fuego y echamos dos o tres cucharadas de aceite de oliva. Cuando el aceite esté caliente echamos los dientes de ajo picaditos y las guindillas, si es que queréis ponerlas. Ya sabéis que a mí me gusta muchísimo el picante pero si vosotros no queréis ponerle no pasa nada. Cocinamos los ajos un minuto o minuto y medio moviéndolos para que se cocinen todos por igual hasta que estén doraditos. Cuando los ajos hayan cogido color incorporamos las tallinas o coquinas a la sartén que tendremos muy bien escurridas. Movemos un poquitín para repartirlas bien por la superficie de la sartén y tapamos. Cocinamos uno o dos minutos, el tiempo justo para que se abran al vapor. Mirad, en tan solo un minuto mis coquinas están ya perfectas, abiertas y en su punto. En cuanto las tengamos así apagamos el fuego y retiramos la sartén del calor. Solo nos queda espolvorear un poco de perejil fresco picadito por encima y a comer servimos directamente calentitas y recién hechas. Os aseguro que son una auténtica delicia del mar y aunque son pequeñas una vez comienzas a comer no puedes parar. Para mí son uno de los aperitivos más ricos del mundo. Y si te ha gustado esta receta aprovecho a decirte que en el canal tienes muchísimas recetas más con marisco por si quieres ir a echarles un vistazo. Te dejo los enlaces en la cajita de descripción del vídeo. Como siempre muchas gracias por ver este vídeo. No dudes en suscribirte al canal y activar la campanita. Que tengas un bonito día y nos vemos en el próximo vídeo.